importante tomen nota grupo whatsapp muchas personas se salen de los grupos debido a que se llena el almacenamiento y tenemos problemas con los celulares lo mismo me pasaba pero con estos tips se terminan esos inconvenientes miembros del grupo cuando estamos en un gran grupo de whatsapp tenemos un problema común y el riesgo